La mañana de este viernes se llevó a cabo la inauguración de la Expo Universitaria 2019 en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan. Autoridades municipales y estatales encabezaron el evento de la inauguración de la Expo Universitaria 2019 con la participación de 35 planteles de educación superior. El director del Instituto Tecnológico, Víctor Manuel Bravo Lara, dijo que la finalidad de este evento es que los jóvenes conozcan las profesiones en que pueden desarrollarse. En el evento también estuvo presente Nicolás Salapa, de la Dirección de Educación Superior, quien señaló la importancia de que los jóvenes conozcan las carreras que se ofrezcan y accedan a continuar con su preparación profesional, que sin duda les dará una mejor calidad de vida. En el auditorio de la institución y ante un lleno total, se llevó a cabo la inauguración con la asistencia de decenas de estudiantes que están próximos a egresar sus estudios de preparatoria y buscan continuar con sus estudios profesionales. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.